Música Valeton nos ha sorprendido con sus productos estos últimos años Incluso aquí en el canal hemos reseñado algunos de sus productos como la pedalera GP100 y la GP200 Y pues hoy le toca el turno a esta que tengo por aquí la GP200 LT de Valeton La cual nos entrega la misma calidad de sonido que su hermana mayor la GP200 pero en un producto más reducido de tamaño y de precio Como diferencia principal a su hermana mayor la GP200 podemos ver que aquí no contamos con un pedal de expresión Que muchas veces la verdad no usamos o preferimos usar un pedal aparte así que no le veo mayor inconveniente a eso También podemos ver que solo tenemos 4 switches disponibles para pisar a comparación de los 8 de su hermana la GP200 Que creo que estos 4 son suficientes para la mayoría de guitarristas que andamos por ahí Y otra diferencia la GP200 regular serían las entradas y salidas Por ejemplo aquí no tenemos las salidas XLR que podemos ver en el otro modelo Y el MIDI es de un formato diferente no es el clásico este es como de mini plug Por lo demás creo que tienen prácticamente lo mismo el sonido es el mismo los efectos son los mismos pero lo que si cambia es el precio Ahora si que cada quien como lo prefiera pero creo que esta es una opción muy buena para si quieres algo relación calidad precio Y que tanto podemos encontrar en esta pedalera para todos aquellos perdidos que no conozcan el modelo Pues más de 140 amplificadores entre guitarra y bajo Más de 100 efectos y más de 20 simulaciones de gabinete Y por supuesto también podemos agregar nuestros propios impulsos de respuesta para tener más variedad en gabinetes Como les decía exactamente la misma biblioteca de efectos y amplificadores que la GP200 regular Y esta pedalera me gusta mucho porque contiene algunos de mis amplificadores favoritos de toda la vida Como es el PB5150, el diesel VH4, la una cantidad inmensa de mesa, boogies, marshals, hay de todo Y si te gusta tocar tonos más limpios pues también podemos encontrar tonos de Fender, de Box, de Roland, etc Y por cierto algo que me gustó mucho son los efectos de bajo E incluso incluye una simulación del V7K de Darkglass Que para mi es mi pedal favorito en ese instrumento Sin duda es una opción súper versátil y conseguir el tono que tú quieras Sea el género que toques de seguro lo vas a poder hacer en una de estas Otra cosa a destacar es su facilidad para editar los presets Ya que como saben mucha gente tiene miedo de adentrarse a las pedaleras de efectos Porque sienten que es algo muy difícil de setear, muy difícil de saber como sacarle el máximo jugo Pero en esta pedalera la verdad que es bastante sencillo e intuitivo sobre todo la verdad Y de verdad me gusta mucho la interfaz de Valetton y como resolvieron todo con estos pequeños botones que tienen por aquí Estos pequeños botones lo que hacen es darnos acceso instantáneo a cualquier pedal de la cadena de efectos O incluso amplificadores por ejemplo le pico aquí y ya me da a elegir cualquier amplificador que yo quiera Que quiero un noise gate aquí lo tengo, que tengo un ecualizador, que quiero un gabinete, que quiero un pre, que quiero activar el guagua Nomás le doy doble clic y lo activo, doble clic y lo desactivo Ahí está ecualizador, fácil, moduladores, delay, reverb Aquí tengo todo disponible con estos pequeños botones Porque en otras pedaleras a veces es mucho estar así girando y girando y girando y girando y girando y a veces te confunde Aquí todo lo tienes en pequeños botones ya acceso rapidísimo Otra función que me gustó mucho de esta pedalera es que tenemos dos salidas Y podemos designar que una se vaya sin simulación de gabinete a nuestro amplificador de toda la vida Así vamos a poder tener un monitoreo en escenario con nuestro amplificador como estamos acostumbrados Y podemos usar su otra salida con simulación de gabinete activado y mandarla al foro Esto que significa que podemos usar nuestro amplificador como monitoreo nomás para nosotros Y la otra señal mandársela al foro desde la pedalera ya con una simulación de gabinete Y eso va a servir muchísimo para lograr el mejor sonido posible Sin necesidad de andar microfoneando, cajas directas, cables extras y que todo suene raro Y no, es mejor así la verdad Ya en el tema de entradas y salidas podemos ver que tenemos dos entradas para pedales de expresión O sea podemos poner un Y y un pedal de volumen externo si nosotros queremos También tenemos la entrada de nuestra guitarra y un FX Loop por si queremos agregar pedales externos a esta pedalera También tenemos las que les decía, las dos salidas balanceadas Y podemos tener simulación de gabinete en las dos si queremos o solamente en una como les digo También tenemos entrada de auxiliar por si queremos meter nuestro celular a reproducir música y tocar encima de ella O salida de audífonos por si queremos practicar a gusto Y una opción muy chida de esta Balleton GP200LT es que tenemos volumen independiente para los audífonos También tenemos entrada y salida MIDI por si queremos mandarle comandos para que los efectos se cambien solos Y por supuesto tenemos USB para usarla como interfaz en nuestra computadora O para abrir el editor que es bastante cómodo de usar y lo recomiendo por si quieres hacer algunos parches muy buenos Y por supuesto pues su entrada de alimentación Y una función que me encanta que ya tengan muchísimas pedaleras y que era algo que antes no me gustaba nada de este tipo de equipos Son las escenas Bueno en este caso se llama Control o en Helix se llaman Snapshot Cada marca tiene como su forma de decirla eso pero es básicamente lo mismo Este control lo que hace es darnos la oportunidad de activar y desactivar efectos dentro de un mismo preset Esto ya en la práctica por ejemplo hagan de cuenta Tenemos un amplificador, un gabinete y un pedal reductor de ruido en el preset sonando así rítmico puro Y queremos activar algo para solos Un delay, un reverb, un modulador, quizá algún booster Pero son muchos pedales como para activar en un ratito ¿no? Normalmente en una pedalera normal cambiaríamos de preset pero se nos generaría como un pequeño silencio y de repente cambiaría el efecto No, aquí lo que vamos a hacer es solamente presionar un botón y se va a activar el delay, el reverb, el booster y no se va a cortar nada Incluso la colita del delay cuando lo desactivemos va a seguir sonando Eso está muy chido la verdad Porque antes neta que no me gustaba que estuviéramos aquí en efecto rítmico y de repente solos se hacía un silencio Y no, era un pedo Así que muy atentos con esta función de control es muy buena Así que si amigos esta es una gran opción de compra para todos aquellos guitarristas y bajistas que buscan un todo en uno Y que sobre todo sobresalga en su relación calidad precio Porque todo lo que hace lo hace muy bien, vaya que mucha gente hubiera soñado con una de estas hace unos años atrás La recomiendo mucho y si gustas adquirirla y eres de México te dejo enlace de su proveedor oficial Lax Music Store aquí en la descripción Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like Ya saben que si, yo soy The War Boy y nos vemos a la próxima Chao Chao